Era 16 de julio de 1969 en Cabo Cañaveral, Florida, Estados Unidos, y los astronautas Neil Armstrong, Erin Aldrin Jr. y Michael Collins se subían al Saturno 5 para comenzar la misión espacial Apolo 11, con el objetivo de poner por primera vez humanos en la superficie de la Luna. En el proyecto Apolo participaron más de 400.000 personas, pero solo un grupo reducido fue quien se encargó de los detalles del despegue y su posterior control. El promedio de edad de estos controladores era de 27 años. A las 10.32 de la mañana el Saturno 5 abandonó la rampa de lanzamiento. Tan solo nueve minutos después del lanzamiento los cinco motores J-2 se apagaron y la segunda etapa se separó del resto de la nave. Cuatro minutos más tarde el Apolo 11 ya estaba en órbita. Ninguno de los tres tripulantes llegaban a los 40 años y se convertirían en héroes y protagonistas de uno de los sucesos más importantes en la historia de la humanidad y la ciencia. Bueno pues ya estamos listos y preparados, ya está listo Zulaika porque tenemos nuestra